Duba, Pato, ¿cómo viviste el partido este muy intenso que jugaron hoy en cancha de Adipa? La verdad fue un partido muy duro, arrancamos jugando bien por suerte, cambiamos un poco la mentalidad, empezamos a jugar bien y un poco nos condicionó el penal que cobró Walter, pero por suerte demostramos que tenemos unos huevos terribles y lo pudimos dar vuelta con uno menos. Hoy demostraron, son esos partidos que lo hacen zafar de la zona roja, digamos, ¿crees que con esta victoria sirve mucho para zafar de la promoción? Sí, sí, obvio, sirve mucho porque nosotros necesitamos los 6 puntos, sabemos que no dependemos de nosotros y sabíamos que el partido era muy difícil, los otros rivales también tienen hoy partidos muy difíciles, pero por suerte se nos dio y tenemos que ver cómo salieron los demás, a ver qué pasó. ¿Cómo fue ese entretiempo que se fueron 1-0 abajo, con uno menos, sabiendo que tenían que dejar todo? ¿Cómo salieron a llevárselo por delante a Adipa y la verdad que el segundo tiempo fue casi impecable por parte de tus compañeros? Sí, entramos vestuarios, la verdad, bastante enojados porque para nosotros no fue penal, está bien, el árbitro tiene la última palabra y dijo que fue penal, pero nos mentalizamos en esos 15 minutos en enfriar la cabeza, en enfriarnos nosotros mismos y sabíamos que saliendo a jugar al fútbol y metiendo lo que hay que meter, íbamos a dar vuelta al partido y lo íbamos a ganar y por suerte se dio. Bueno, por último, la perla del gol que le da la victoria a San Lorenzo, contanos un poquito cómo lo viviste. Sí, la verdad que sí, por suerte se me dio y hace varias fechas que no puedo hacer un gol y cuando recibí adentro del área del pase de Pablo Escudero, me dije, se la tiro al segundo palo y por suerte entró. Bueno, felicitaciones y a seguir por este camino. Muchas gracias.